Los diferentes recortes que ha hecho la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a partir de este año debido a la crisis económica ha afectado muchísimo a los usuarios del Servicio Canario de Salud en varios aspectos. El caso que nos ocupa hoy es muy particular y especial porque se trata de los tratamientos que tiene que recibir una niña de 8 años que sufre parálisis cerebral y que tiene que ir a cumplir con sus tratamientos en Navarra. Su padre, Salvador Vera, pues nos ha explicado un poco cuál es la situación. Tenías una cita pautada para este mes de marzo. Tú has llevado toda la documentación necesaria para que el área de traslado a la Consejería de Sanidad te subvencione. Pero hasta aquí ha llegado la subvención de la Consejería. ¿Qué ha pasado este año, Salvador? Vamos a ver, me piden toda la documentación, todas las pautas a seguir. Las he cumplido, las he seguido. Y el día 23 de febrero se hizo la última aportación de la documentación requerida por el área de traslado, del área de traslado de la Consejería de Sanidad. Y hasta ahora no hemos recibido contestación. Y lo que sí es cierto es que en un comunicado hecho antes del día 22 de febrero sí que estaba desestimada. Tenemos que recordar que los tratamientos de la niña no han finalizado. Certificado por la clínica de origen, la clínica universitaria de Navarra. Y por los diferentes especialistas que sí que te hace pasar el filtro, digamos, la Consejería de Sanidad Canaria, que también certifica a los especialistas que debe continuar en la clínica de destino. Es un proceso muy largo y muy duro porque, bueno, tú estás con esto desde que tu niña nació, tiene 8 años, como ya lo he dicho. Y todo esto acarre también una serie de trámites burocráticos que antes, entre comillas, no solían tardarse mucho, pero bueno, ahora tienes que ir a especialistas, a unos 5 especialistas porque tu niña tiene también otras consecuencias de esa enfermedad que sufre. Y todo este, bueno, todo este agravio te ha traído consecuencias desfavorables para la salud de la pequeña. Sí, vamos a tener en cuenta que la parte de la burocracia es como una telaraña, que se tiende, se tiende, se tiende y nunca llega a su fin. Pero si no cabe, o sea, nos cabe recordar muy, muy, teniendo muy en cuenta que la medicación, tanto medicación como, digamos, alimentación dependen de la Consejería de Sanidad. Si es una alimentación especial. Una impresión especial que debe ser visada por el área de visado de farmacéutica de Canarias y que está llegando a su fin. O sea, la niña tiene una prescripción médica pautada durante 9 meses en este caso. A los 10 meses se corta. A los 10 meses, ¿qué va a recibir la niña? ¿Qué alimentación le vamos a dar? ¿Qué medicación le vamos a dar? O sea, ¿qué hacemos? Hay otra cosa también complicada en todo este asunto que son las citas. Esa larga lista de espera para que te pueda atender un especialista es complicado también. Tienes que pasar por traumatología, por oftalmología, por el endocrino, hacer una cantidad de informes para llevarlo al área y que el área, bueno, te haga todo lo necesario para que tú puedas ir a Navarra. Pero las citas son, te la dan de aquí a 6 meses aproximadamente. A ver, no, o sea, inclusive más, ¿eh? Hay citas de oftalmología solicitadas el 8 de julio del 2010 y la cita disponible es el 3 de mayo, no, 3 de abril, 3 de abril. O sea, con ello supone más de 6 meses en lista de espera para que te veas especialista. ¿Qué pasa, Salvador, si tú no vas a Navarra ahora el 8 de marzo? Me preocupa la medicación y me preocupa su alimentación. El marzo, en abril se corta los guisados. ¿Qué come y qué medicación lo de la niña? Además son carísimos. Son carísimos. Hablamos de una simple inyección de 167 euros. Una simple inyección. La alimentación es enteral, provoca. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Nos podemos permitir un mes, dos meses, pero de por vida no. ¿Has puesto alegaciones en el área de traslado de la Consejería de Sanidad? ¿Algún tipo de reclamación por este caso? Hay una alegación, no han contestado, hay una alegación presentada el 22 de febrero. No se ha recibido contestación. ¿Es necesario que este problema se arregle lo más rápido posible antes que se cumpla la fecha de la cita? Yo tengo que viajar el 7 de marzo. Hoy es martes y no tenemos contestación. Si no tenemos contestación antes del día 7, perdemos los billetes y perdemos la cita de Navarra. ¿Cuándo volvemos a tener otra cita? ¿Qué hacemos mientras? ¿Y la Consejería no responde? Desde la Consejería y desde el área de traslado no hay contestación. Aquí, claro, son competencias que ya son del gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad, pero claro, vives en un municipio donde la administración local es un poco la más cercana al ciudadano. ¿Has intentado pedir ayuda al ayuntamiento o no? No, no, porque entiendo que no le corresponde. Entiendo que yo desde hace 6 años ya sé dónde, cómo y de qué forma pedir el traslado, solucionar el traslado. ¿Cosa que te costó conocer muchísimo, Salvador? Porque también pasa algo que las familias que tienen este tipo de problemas, que tienen un menor o un familiar con alguna enfermedad complicada, pues tienen que ir de un lado a otro y no hay un sitio centralizado para que se puedan hacer todas las gestiones de una vez. Eso pasa cuando empiezas con un problema así, vas a ciegas, tocas puertas, unas se te abren, otras no, pero no hay nada de información que te llegue y te diga dónde debes ir y qué tienes que hacer. Para nada, para nada. Sin embargo, usted ha hecho todo eso, pero hasta hoy, o hasta esta semana, o hasta este mes más o menos, pues las cosas se torcieron ya. Sí, sí. Yo también debo recordar que ese día en el área de traslado había más de 10 personas afectadas. Personas operadas de corazón que iban a Madrid, a La Paz, personas con otras enfermedades que iban al Vallebrón y todas esas estaban canceladas su traslado. O sea que no es el caso de mi hija sola. O sea, hay mucha gente en Tenerife que está sufriendo este recorte. En materia sanitaria, que no es para nada razonable. Tú eres beneficiario también de la ley de dependencia. ¿Cómo valoras ese tema aquí en Canarias? Bien, pero en comparación con otras comunidades autónomas, está la cola. Hay mucho que dar y que el gobierno de Canarias se tiene que mojar. ¿Qué pedirías ya, Salvador, para terminar, para que este problema se solucione y puedas tú viajar tranquilamente a Navarra a hacer el tratamiento a tu niña? Ahora mismo que el consejero de Sanidad retome el asunto, lo valore urgentemente y que tenga una solución el viernes máximo o el viernes para poder viajar. Y que por supuesto se agilicen las citas lo más rápido posible para que puedas tú sacar toda la documentación necesaria. Sí, sí, evidentemente. Pues muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros.